Mis personajes en general y mi trabajo en televisión me consumió quién yo era. Yo era el Boris o tal personaje. Molusco, que de hecho él es el productor de mi show, sube mi promo y la gente como... ¿Qué carajo se se cree haciendo stand-up comedy? Ese pendejo que no sabe hacer comedia. Mira, Molu, que tú le comes el culo. En los primeros dos shows de Molusco, yo era uno de los que lo ayudaba a escribir. O sea, de los libretistas que me sentaba con él a ensayar su stand-up y escribir chistes. Estamos grabando. Nos fuimos en tres, dos... Mira, dímalo, Corillo, y bienvenido al Puyo Gang, Gang, Gang Podcast. Cabrón, fuerte el aplauso. Aquí es la que hay, Corillo, este es el podcast donde nos enteramos. Cabrón, yo tenía la primicia de que el Mairi se acababa de casar. Pero pues, el Mairi decidió zumbar la foto y me tumbó la primicia de su propio matrimonio. Tú querías tirarlo antes con el Mairi. Yo dije, papi, pues hoy en el podcast yo voy a partir. Me partieron a mí, cabrón. Mira, tú sabes que desde que cambió la cosa con la pandemia, hemos tenido que arreglar, ¿verdad? La manera en que limpiamos nuestra... Sí, olvídate de la rumba y todo eso. Sí, sí, papi. Tú tírate el auspicio que tenemos de Inventus porque... Este... Chequéate. Hay una purificadora de aire que tiene cuatro otras funciones. Vaporizar, desodorizar, limpiar profundamente y se puede utilizar hasta como una máquina de aromaterapia también. Ella captura polvos particulados, gases, ácaros pelos, vapores de cocina, mal olor, hongos, bacterias y otros alérgenos en su agua a un 99.99%. Si quieres más información, te puedes comunicar con Zulma Bravo al 787-951-4700. ¿Y tú sabes? Y no me tiran labia a Zulma. No. No están tirando de labia. No, sí que tiran de labia si ustedes quieren su problema a ustedes. Mira, este... Tú sabes... ¿Verdad? Ya tenemos la máquina para limpiar. Pero tú sabes cómo tú puedes hacer un reguero, cabrón. ¿Cómo? Cabrón con nuestro auspicio de Love Planet. Porque para las parejas que están buscando una vida sexual más divertida, excitante y sensual, Love Planet tiene una solución con su gran variedad de productos y juguetes sexuales. Desde pastillas para erección y eyaculación hasta feromonas para despertar el deseo sexual de tu pareja. Sus juguetes incluyen dildos, vibradores, pompas y masturbadores, entre otros. Además, cuentan con su área de smoke shop con jucas, carbón, tabaco, pipas, topos y millares. Trabajan gran variedad de productos para detox como bloqueadores, orin sintético, pastillas, pruebas caseras y mucho más. Todos sus productos son de calidad y a bajo precio tienen dos tiendas. Una está ubicada en la avenida Muñoz Rivera, en la carretera número 1233 en Ponce y otra en la calle central en Coto Laburel. Para más información te puedes comunicar al 787-848-6922 o al 787-840-2042. Y ahora sí, papi, ponchate la verdadera promo, cabrón. Porque esta gente tiene que ir a cambiar el verdadero podcast en OnlyFans, que estábamos en 7.2%. Estamos en 7%, cabrón, de todos los creadores de OnlyFans. O sea, que de 100 creadores nosotros estamos en el top 10. ¿Me entiendes? De un millón. ¿Cuánto estamos, Alfredo o Dima ahí? Dima ahí, ¿cuál es la matemática? Los 7.000. ¿7.000? Estamos en la matemática. No, de un millón. En verdad no quiero decir, tengo idea, pero no... De un millón es 70. Por lo tanto, como un pendejo, ¿no? 70.000. 7.000, no sé, cabrón. Estamos bien duros. Estamos bien bestias. Y estamos en el top 10% de los creadores de contenido mundiales. Sí, sí, tienen que ir a capearlo, en verdad está duro. El último episodio es legendario. De verdad que ya tenemos un par de episodios planificados para el futuro y los que están, están en la madre. Pones el OnlyFans. Sí. Vas a los planes y haces un reguero con las cosas que compran los planes y limpias con... Me entiendes, me entiendes, me entiendes. Mira, ok, pues hoy tenemos un podcast legendario, cabrón. Legendario, porque hoy tenemos de invitado a un pilar de la influencia puertorriqueña y los medios tradicionales. Él es actor, teatrero, podcastero, publicista, empresario y uno de los youtubers más duros de la isla. Cuenta con sobre 22.600 seguidores en TikTok, 85.100 suscriptores en YouTube, 154.000 en Facebook y 191.000 en Instagram. Próximamente tiene un show de stand-up en el Bellas Artes de Santurce que se llama Lo Enterré, con dos funciones vendidas el 14 y 15 de mayo. Pero acaba de abrir función nueva para el próximo 12 de mayo. Así que tienen que ir para allá a capear sus boletos, corillo. Fuerte el aplauso para Alejandro. ¡Oh, hey! ¡Qué laque, cabrón! ¡Todo bien, papi! ¿Estás alcorillado? Papi, por fin se nos da, cabrón. Sí, tú me escribiste hace tiempo, pero hace tiempo, hace más de un año, llevamos planificando encontrarnos para grabar algo. Creo que vlog, para hace tiempo. Ajá, era vlog primero y después me iba a hacer la entrevista, el podcast, y me acuerdo que te dije sí, y tuve que cancelar porque empezamos los ensayos de trapo sucio. Exacto, exacto. Y ahí fue que nos clavó. Trapo sucio duró siete meses casi, después llegó Navidad, llegó otra vez la pandemia por cuarta vez, y nada. Y después te vi en las redes y yo, puñeta, yo quedé, yo le estoy quedando tan mal. Nosotros te teníamos en lista, te teníamos en lista de gente que queremos, que no hemos traído, o sea, que estaba ahí puesto. No, no, yo en verdad escribí, cuando vi, déjame escribirle porque ya el calendario como que me había, tenía una, las próximas semanas estaban free, y dije, déjame, déjame escribirle, déjame escribirle porque me la le ha quedado bien mal el corillo. Así que estamos aquí, corillo. Bien felices de tenerte aquí, cabrón. Gracias. Queríamos preguntarte, ¿tú fuiste DJ? Sí, ese fue mi primer trabajo. Ok. Yo fui DJ desde noveno grado. Ese era mi trabajo full, o sea, yo tenía mi equipo de DJ, y yo era el DJ de la escuela. De la escuela y de la urbanización, de todos los quinceañeros, yo era el DJ. Entonces después me convertí como que en un DJ oficial en dorado. Era duro. Ok. Y era, pero era DJ de CD, no era DJ de... ¿Pero cómo era tu seteo? ¿Tu seteo era un... Papi, yo tenía mis dos bocinitas, mis riegos de luces bien duros, tenía mi máquina de humo, y yo era el único DJ con máquina de burbuja. ¿Burbuja, cabrón? Papi, sí, no de puma, de burbuja. Burbuja party, no de burbuja party. Burbuja party. No es puma party, burbuja party. Burbuja party. ¿Y qué música tocaba? Papi, no, es reloj. ¿Qué es su caballo? Esto era para... Esto era para... Principio 2000... 2000, 2001. Por ahí. 2001, sí. ¿Qué estaba pegado? Papi, ahí estaba pegado NSYNC. Bueno, exacto, NSYNC, Britney Spears, depende el party, pero... El mood. Depende de si era high school o era elemental. Cuando yo tocaba para high school, pues más o menos 2001, era Wisin y Yandel. Bueno, no, sácala, dale, úsala, ya fue para cuarto baño. Pero... Héctor el Fadel. Héctor el Fadel. Héctor el Fadel. Miguelito. Miguelito el heredero. Ya, ya, ya. Exacto, tenía... Ponía... Yo montaba un party con Melody, el Gorilla. Las manos hacia arriba. Con Melody. Cabrón, con el de Melody también. Pero bueno, yo la montaba con Melody. Alfredo, ¿tú sabes quién es Melody? Ni idea. Papi, Melody. Bueno, cuando él estaba empezando a DJ, yo estaba naciendo. Papi, Melody. Yo nací en el 2000, cabrón. Tú naciste... Ah, pero tú eres nuevo. Sí, tú eres nuevo. Bienvenido a este mundo. Melody era un artista, cabrón, old school, que tenía una canción. Era un phone one, he wonder. Ella sí, ella pegó dos, ella pegó el Gorilla, y la que se perdió en el corte inglés, qué sé yo, que ella, Melody, papá. Una porquería así. No sabéis de qué estamos hablando. Gracias, gracias. Era algo como el sapito. Exacto. Ese es el flow. Exacto, yo tocaba ver sapitos. Pero ese fue mi primer trabajo hasta mi tercer año de universidad, yo fui DJ. Diablo, en serio, tanto tiempo. Ese fue mi trabajo que me mantuvo bien heavy, o sea, me mantuvo full. Y tú dabas update, o sea, que tú eras fanático de la música, realmente, la gente que... O tú realmente no estabas como que en... Yo no era súper fan de la música, pero obviamente ese era mi trabajo, entonces, sí, tenía que darle update a la música y era todo pirateado, tú sabes, tú eras música pirateada, eso era... LimeWire, LimeWire. LimeWire y Napster. Diablo, cabrón. En Napster yo bajaba toda la música pirateada y LimeWire también, pero era todo pirateado y lo que mis panas escucharan, lo que sea. Pero lo cool de eso era que yo, como yo trabajaba de tan joven, desde noveno grado, yo era como que de los pocas personas, de tan chamaquitos, yo estaba haciendo dinero. Tenías ingresos, tenías ingresos. Oye, yo me metía, o sea, me podía meter mis 600 pesos mensuales en noveno grado. Ah, durísimo. Qué pesada época, qué pesada época está sólido. Seguro, obviamente, después, con los años, pues, fueron haciendo más paris, yo contraté después a panas míos para que hicieran paris con mi equipo, pero sí, no, yo estaba bien emocionado, decía, muñeca, yo estoy haciendo chavo. Cuando yo estaba en high school había solamente, yo creo que una persona del Corío que tenía trabajo y tenía carro. Su güey era el que estaba bien montado, tenía un trabajo de seguridad, el que le daba apón a todo el mundo. Claro, sí, el trabajaba de guardia de seguridad, pero cabrón, tenía su carro, tenía sus cosas al día, se compraba sus cositas, su güey era el que, papi. Yo me recuerdo, yo monté un negocio de vender wallets de duct tape, yo creaba wallets de duct tape y los vendía, cabrón, y se lo hacía a todo el mundo, tenía un par de gente que me compraba. De duct tape, o sea, tú cogías el... Cabrón duct tape y hacían un wallet, que eso estaba bien como que de moda para esos tiempos. La muñeca, pues, tú eres un artesano. Y voy, voy vendía galletas. Ah, yo vendí galletas. Con marihuana, las tuyas. No, 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 pero eran galletas para hacer un par de pesos y en verdad se vendían. Yo hacía, cabrón, como 100 pesos en la primera clase. En la mañana. Vendiendo galletitas. O sea, yo las hacía, el truco era que yo las hacía blanditas, yo no las cocinaba completas. Oh, que queden fudgy. Oh, y la gente se volvía loca. Los chamaquitos pedían permiso para ir a mi salón, cabrón, a comer galletas. Mira, este, ok, y cuando tú entras a los medios, este, ¿ya existían redes sociales o todavía? Ok, cuando yo llego, sí, sí, ya existían. Cuando yo estaba en cuarto año, primer año de universidad, ahí es que llega lo que es Facebook. Ok. Ya, el otro se me acabo de olvidar, antes de Facebook. Myspace. Estaba ahí, pero en Myspace. En salida, estaba en salida. Exacto. Ya primer año de universidad, segundo año de universidad, y el Facebook empieza a coger fuerza. Pero ya yo hacía stand-up comedy. Ok. Cuando yo empecé a hacer stand-up comedy, no en los medios, ¿verdad? O sea, no en televisión, ni en radio, ni nada, sino yo empecé a hacer stand-up comedy en el verano, en cuarto año. Yo me gradué de cuarto año y no había redes, o sea, no existía Facebook. De hecho, yo no tenía Myspace, nada. Eso era son de flyer y llamadas telefónicas. Ya. Eso era lo que había. Y te invitaban amistades tuyas, familias, todo tu corillo. Mi primer stand-up, yo lo exploté de mis maestras, mis abuelos. Eso fue en el New York. En el New York, en café. Ese fue mi primer stand-up, exactamente. Y fue bien joseado. Papi, que sí fue joseado. Fue bien joseado. Eso fue un open mic night. Yo me acuerdo llegar allí al open mic night y yo le dije al tipo, mira, yo quiero hacer mi primer stand-up comedy. A ver si me dan la oportunidad. Le decía, no, aquí lo que la gente viene es a cantar y eso. Te puedo dar tres minutos. Y yo le dije al tipo, chico, es que este es mi sueño. Yo quiero hacer stand-up. Yo necesito más. Yo le dije, dame 15 minutos y yo te voy a llenar este sitio. Te lo aseguro. Dame. Ese domingo yo lo voy a llenar. Y él dijo, pues dale, dale. Si lo va a llenar, qué sé yo. Y confío en mí. Al mes, regresé a New York en café, pero lo exploté con mi familia. Pero está bien. Tú tenés tu corillo. Tú tenés tu corillo. Mis maestras, mis amigos, todos. Y esa fue mi primera experiencia. Qué experiencia, Nacho, qué duro. Qué duro. Y, ok, a lo que quería llegar era que no había redes. Como que estaba empezando cuando ya tú entras a los medios. ¿Sentiste la presión en algún momento de, diablo, espérate, tengo que meterle a las redes sociales porque entonces esto me va a traer más pool para lo que yo estoy haciendo? Pues la presión de las redes sociales realmente no fue ni cuando empezaron porque realmente no había dinero. O sea, no había, chao. Es más, te puedo decir, 2011, más o menos. Yo no me atrevo a decir esto full, pero me voy a atrever a decirlo. Puedo caer mal. Yo creo que yo soy de los primeros que sacó Instagram en Puerto Rico, te lo juro. Pero no porque era de los medios. Era antes. O sea, Instagram antes era para subir fotos lindas. Exacto. Yo tenía Instagram porque lo usaban nada más la gente hipster y eso en el 2010, 2009. Era gente hipster, qué sé yo. Y yo me encontré con un pana mío que era hipster y me dijo, mira, esto es Instagram. Y yo, ¿qué es esto? Va a subir fotos. Ah, pues déjame bajarlo. Y yo tomaba una foto. Ni yo salía. Era tomarle fotos a paisaje. Instagram cuando salió. 2010, más o menos, 2011. Más o menos, ¿sabes qué? Te acuerdas del loguito viejo. Seguro. Y que era súper sencillo el layout. Exacto. Y como quiera para el 2011, que estoy hablando que eso es hace 10, 11 años atrás, todavía no se ganaba Chavo ni en Facebook ni en Instagram. Facebook lo único que hacía era que sí tú podías hacer los eventos y en los eventos tú promocionar. Pero realmente ganar Chavo, de verdad. Yo te estoy hablando de los últimos 6 años, 7 años, que hace 6 años atrás que yo dije, ok, pues espérate. Ahora es que hay dinero. Las marcas empezaron a darse cuenta porque las marcas no confiaban en las redes. 2011, 2012, 13, 14. Eso estaba en Pampers. Eso estaba en Pampers. La primera vez que yo exploté así, que me fui viral, fue para Vine en el 2013. 2013. Y regal con marca era una mierda. Por eso mismo, no confiaban. No confiaban. Estos son unos chamaquitos que no saben lo que están haciendo y no querían dar los chavos. Exactamente. Y ese mismo fue el flow. O sea, 2013 todavía. Hasta en Facebook. Estaba en Pañal. Eran pocas marcas. O sea, estaba todo bien light. Ahora, los últimos 6 años, pues ahí sí que yo dije, o sea, cuando empecé a ver, a mí mi primera pauta fue en Vine. Si no me equivoco, se me olvidó la marca ahora mismo. ¿Cuál fue? No sé si era un licor o qué diablo era, pero fue en Vine la primera vez que me contrató una marca. Ya. Y de ahí en adelante dije, ah, pues coño, espérate, que están llegando poco a poco. Y le metí. Aparte de que mi pareja, ella trabaja con redes sociales y ella me presionó bien duro. O sea, me presionó. O sea, ella veía ya este cambio, este tren de que esto se puede monetizar y te dijo, tienes que meter desde ahora. Exactamente, sí. Ah, que buena visión, cabrón. Sí, porque ella ya trabajaba en ciertas compañías que estaban haciendo redes sociales, estaban ya empezando a contratar los primeros influencers o primera persona. Y ella ya estaba adentro y me dijo, métele, te va a quedar atrás. Así que eso me presionó, obviamente, a crear más contenido. ¿Y te está pasando ahora con TikTok? Papi, si yo abrí mi TikTok, o sea, lo abrí hace un tiempito, pero le empecé a meter el contenido hace un mes, mes y medio, y se me hace jodón. Hay que encontrarle la esquina porque yo no voy a bailar como un pendejo. Yo tampoco. Sí, hay mucha gente que eso es lo único que hace para conseguir como que tu nicho. Exacto. Me ha funcionado como narrar como, fíjate, es como stories. Me está funcionando hacer contenido como stories, narrar algo y subirlo. Narrar alguito, qué sé yo, ese es como que ese es más o menos mi esquina. Tengo unos videos bien buenos, pero me confunden mucho entre TikTok y Reel. O sea, yo, pero coño. Como que Instagram dijo, yo no me quiero quedar atrás, quiero algo similar a TikTok para que la gente lo haga en mi plataforma y lo tiraron. Exacto. Como que los más o menos lo mismo. No quiero repetir el mismo contenido en las dos plataformas, entonces es como que me dio mojón. En TikTok yo pienso que si subes como clips de tus stand-up o cosas, yo he visto un par de stand-up comings que eso es lo que suben en TikTok y así explotaron y llenan los shows así. Eso es bueno. Definitivo. Ahora cuando, ¿verdad? Que venga con mi show ahora en mayo, uno de mis planes es grabar, aparte de grabar el show, grabarlo en un formato que lo puedan coger para subirlo a TikTok y para subirlo a Reel. La cosa es que, volvemos, yo no hago un show solo desde hace, bueno, solo no, el último show que yo hice fue con Kiko, con Kiko Blake. Fue hace dos años, dos años antes de la pandemia, entonces pues no se grabó bien el show, no se grabó pensando en TikTok ni en Reel, porque tampoco estaban tan pegados. Todo el contenido era cuadrado como para YouTube, por ejemplo. Es que ahora uno tiene esa mentalidad y uno, pues yo tengo que ponerle a alguien que lo grabe grande para que después lo haga esto, que lo grabe vertical, meterle. Pero sí, le estamos dando. Ya, pues ahora que mencionas lo de Reels y TikTok, pues Instagram está queriendo parecerse a TikTok, pero TikTok no está pendiente a Instagram, está pendiente a YouTube. So, ahora subieron como que el, ¿cómo te digo? A 10 minutos. El tiempo a 10 minutos. Puede subir un TikTok de 10 minutos, que eso es un blog. Sí, puede subir un blog entero. Al Garete no sabía lo de los 10 minutos. Y realmente he visto que mucha gente está ahora con eso de story time, como que experiencias tuyas, cosas que te han pasado que son como que graciosas. A nosotros los clips del podcast, de la gente haciendo historia, se han ido virales. Como que, ah, mira, me pasó tal día, me pasó esto. Y la gente, a eso le encanta, eso. Y también, es interesante, aparte de que también es mucho más fácil de producir, porque hacer un sketch de comedia para grabarlo para TikTok o para Reels conlleva tanto fucking trabajo. Más fácil tú grabar una historia tuya y al que le guste, pues que eso corra. Exacto. Pero yo me he dado cuenta que en verdad lo de las redes es ser consistente. Sí. Después que tú subas mucho, el problema es ese, en que uno no tiene el tiempo para subir mucho, puñeta. Pero ¿qué era más difícil para ti? ¿Hacer un Vine de principio a fin o hacer un TikTok? Es que Vine tenía 16 segundos para contar una historia. Lo que pasa con Vine es que ya yo lo tenía mangado. Como que el punch, es como un tiempo. Ya yo tenía el punchline mangado. Como que ya yo sabía que, pa, ese es el punchline, el otro, el relleno, eso es una mierda. Pero entonces TikTok, tengo más tiempo y tú siete segundos, no hiciste un carajo, en verdad. Tienes que, tienes que meterle. Eso es más trabajoso un TikTok. Pero yo siento que los bufeos de TikTok hay más competencia porque todo el mundo es tiktokero. Y en verdad en TikTok se copian también mucho, que es lo mismo, claro, en todos los lados se han copiado, pero yo siento que TikTok ahora que lo suba 10 minutos, hay mucha gente que no le va a gustar. Los bufeos de TikTok es que son cosas cortas. Yo creo que yo no vería, yo no me pondría, si me sale en el 4U un video de 10 minutos, yo cabrón, eso es lo que te iba a decir. Yo sé que TikTok es como que short attention span, cosas cortitas, graciosas, y sigo, y sigo, y sigo. Si tú pones cosas de 10 minutos, no sé, como que la gente... Es como era con Vine, que en un punto Vine lo empezaron a subir los segundos y eso... A 15, a 15, a 15, a 15, como que a veces lo subieron un minuto, pero era muy tarde y ya todo el mundo se vio de Vine era eso que tú, pa, viste, ah, no te gustó eso, pa, ah, no te gustó eso, ah, me gustó eso, como que eso era lo bufeado, como que no sé, me hizo un error subirle tanto el tiempo. ¿Qué? ¿En TikTok? Sí. Sí, nos mutearon la reacción al video de recién. ¿Por qué? Porque sale la música. ¡Qué mierda! Eso hay que tener que cuidar con cojones en YouTube también. Lo malo de TikTok es eso, realmente TikTok te banea por cualquier cosa, o sea, son muy changos. A menos han baneado todavía, pero me dicen, uno no puede como que escribir cosas, palabras malas o decirlas, porque entonces se ponen jodones. O links. Uno puede salir sin camisa porque piensan que son tus tetas. Hay uno, ¿verdad? Pero si TikTok de todas las redes, TikTok ahora mismo, según lo que veo, es la plataforma que más rápido tú puedes crecer. Sí, 100%. Al momento, si tú te pones a subir todos los días, tú puedes subir en seguidores. Como que ahí tú puedes pegar y subir. Todas tú a otras plataformas. Exactamente. Yo lo estoy haciendo por eso, o sea, no es porque estoy subiendo cosas para ver, para migrar a la gente a mis otras plataformas, obviamente. Y siento que también las marcas están enfocadas también en los TikTok. Sí, ahora están empezando. Gente que se está haciendo viral en TikTok, las marcas lo están viendo y están metiéndole mano. Bien duro. O sea, ya, volvemos, es lo mismo, lo que pasaba antes y ahora las marcas están fijándose. Sí, en los TikTok. En los tren, en los tren, básicamente. En lo que entienden el mercado y están como que ahora probaron un poquito. Pregúntale a tu esposa, si ella vio la primera vuelta de las redes sociales, ¿cuál es la próxima? Para montarnos desde ahora. Pregúntale, ella me lleva jodiendo con TikTok desde hace tiempo. Eso usted tenía el día, ella sabía, yo sabía. Yo soy el cabrón, o sea, el cabrón soy yo que, volvemos, porque tenemos tantas mierdas, yo estoy metido en YouTube, por ejemplo, YouTube conlleva un montón de tiempo, entonces salió Reel. En lo que yo decido es meterme a Reel y ya tengo que empezar a hacer TikTok y es como que, o sea, dame una por una, yo no, o sea, primero no tengo el tiempo para hacer tantas mierdas. Y si eres perfeccionista que quieres hacer las cosas bien hechas, te va a tardar más todavía. Porque uno sube un video y uno lo ve y entonces uno dice cogerá views. Sí, no. Yo subí una vez un video en TikTok que fue, uno cogió 200 mil y después al otro día subí uno y cogió 60 y después subí uno al otro día y se quedó, pasó una hora y se quedó como en 3 mil. Y yo decía, espérate, esto se dañó, esto se dañó, lo borré, lo borré para el canal, lo borré. Ay, yo soy una mierda, cabrón, a mí me pasa cada rato y me da como vergüenza. Pero a mí me da, a mí me vaciló lo que nos dijo Alondra. Una chamaquita que estaba bien vilada en TikTok y ella nos dijo que ya subía como de 6 a 12 videos diarios. Wow. Y creo que está por el millón, por el millón y pico. Como que muchos no le corrían pero siempre había por lo menos uno o dos que como de que pegaban. Ella no se fijaba en eso de que mira, este no se está corriendo bien. No, pongo otro, pongo otro y otro y otro, olvidate, olvidate dos números, tarde temprano uno va a pegar. Oye, pues me, soy un perdedor. Y con el pop, y con los del podcast nos pasó eso también. Nos cerraron una cuenta, abrimos otra. De todo lo que subíamos uno se iba a virar y ese el menos que tú pensabas y ese subía la cuenta. En verdad tengo que poner más, subir más, tenemos que hacerlo. Yo no sé ustedes también pero tenemos que meterle por lo menos, esas son las instrucciones que me tienen en casa, por lo menos 5 diarios y estoy subiendo uno a la semana. Mira, ok, tú haces un par de cosas, estás en los medios, tú haces stand-up, tú bregas con las redes, de todo lo que tú haces, ¿qué es lo más que te gusta? Yo soy stand-up comedian. Ya. O sea, eso es lo que yo soy y eso es lo más que me apasiona. Yo siempre he dicho como que yo no necesito más nada. Obviamente yo hago todas estas cosas por, pues, primero porque es un trabajo cool, segundo porque genero dinero y es mi manera de vivir, pero si yo tuviese que escoger una cosa para hacer el resto de mi vida, stand-up comedy. Ok. O sea, y es algo que estoy, yo siempre he hecho stand-up comedy toda mi vida, pero ya ahora mismo estoy en el momento en mi carrera en que quiero que me empiecen a reconocer todo el mundo como un stand-up comedian. Eso es lo que, o sea, ese es mi plan ahora, porque eso es lo que soy, eso es lo que yo soy bueno realmente haciendo stand-up, eso es lo que realmente yo soy bueno, o sea, yo no soy, bueno, soy un actor porque llevo tiempo, pero no, yo no me considero actor, yo no estudié drama, o sea, yo he aprendido estas cosas, pero stand-up comedy es lo que a mí me identifica y es mi pasión y se me puede ir todo y yo con hacer un stand-up comedy al año en Bellacertes como lo que acabo de hacer, yo hacer tres funciones, cuatro funciones al año, yo estoy contento y tener negocios al lado que no tengan que ver con entretenimiento como tal. Ok, y hablando de negocios, también tienes la casita guabate. Exacto. Que yo te llamé para un blog como que para hacerte una broma o algo nomás, ¿tú me llamaste para algo de la casita guabate? Creo que fue con Gaby Zin. Ah, sí, Gaby Zin. Él te dijo algo, no me acuerdo, no me acuerdo. Yo no me acuerdo qué carajo, pero sí me acuerdo la llamada de él jodiendo algo de que, ah, que encontramos una cucaracha y qué sé yo, una mierda. Y el carajo me está llamando diciendo, ¿y cómo tú cogiste mi número? Y yo decía, pero ¿cómo tú tienes mi número? Y nosotros escuchando a Alejandro como que encojodranse. Mira, yo fui, yo fui, y los otros días por primera vez hace como un mes y no sabía que era tuyo. Fui y me encantó, mano, y probé los mojitos y esto está bien duro, el concepto me gustó. Después, al tiempo fue que me dijeron, ah, me suena Alejandro Gil y yo, o sea, la pegaste, la pegaste, me gusta el sitio, está, por lo menos para guabate, para lo que es guabate en general, que son lechoneras, ese tipo de cosas, es un sitio como para gente joven, para las familias, como se ve, todo el concepto está súper gufiao. Gracias, y esa era la idea, esa era la idea, de hecho, nosotros ahora, en los próximos meses, mes y medio, más o menos, vamos a cambiarle un poco el concepto, porque con la pandemia se convirtió en restaurante, nuestra idea no era hacer restaurante, nuestra idea, o sea, nosotros somos un chinchorro, cool, en la ruta de guabate, o sea, que vendemos también una comida creativa, qué sé yo, no es el lechón típico de guabate, etcétera, y nosotros éramos bien party oriented, era nosotros, llegaban los party boss y esa barra era todo el mundo bailando y la música dura en el negocio, música típica, pero música, o sea, que tú te sentías en Navidad todo el año. Y cuando fui había música en vivo, había banditas, y estaba la familia completa. Exactamente, pues esa es como que la idea del negocio, pero con la pandemia, pues nos tuvimos que convertir más, por el espacio, porque había que sentar a la gente, las barras cerraron y nos convertimos más en un restaurante, pero vamos, en el próximo mes vamos a regresar para que tú puedas estar en la barra jodiendo y bebiendo y la música alta en todos lados, a eso es lo que queremos nuevamente regresar con la comida cool que tenemos. el Boyo Gang Party Boss para Casita Guabate con Insum, Boyo Gang Bang Boss. Después que no empiecen a meter mano frente al negocio no hay problema. Eso lo hacen en la guagua. Hablamos de tus planes para hablar en un hogar geriátrico. Mira, yo iba a vivir en un hogar envejeciente, ese era uno de mis sueños, 2008 más o menos, si no me equivoco, 2009, ya se me olvidó la fecha, y sigue siendo uno de mis sueños y nada, le metí, fui a estudiar gerontología, cogí unas certificaciones básicamente para poder abrir el hogar y nada, me aceptaron todo, me aprobaron un préstamo de medio millón de dólares, tenía todo montado, la casa me la tenía que aguantar, iba a comprar todo y por la zonificación de donde estaba la casa, pues tenía que ir a la corte para cambiar la zonificación para poder hacerlo. Y nada, cuando tiro la noticia porque hay que tirar la noticia en el periódico, frente a la casa, llegaron 25 personas, vecinos del área que no querían un hogar envejeciente en su urbanización y perdí todo, perdí todo, perdí, yo tuve que dar el depósito, uno da un por ciento del maldito medio millón, uno tiene que dar, coger las clases, tenía la casa aguantada, también con dinero y nada, los vecinos se tiraron en contra, cabrones que se van a poner viejos, y realmente le preguntan a los vecinos de que ellos creen de que se haga eso en el área y es a votación, realmente, yo pensé que era otra cosa, yo pensé que era como que cosas burocráticas que realmente eran básicamente la gente de la comunidad que no quería. Exacto, la gente de la comunidad, entonces imagínate, mira esta gente que es cerrada, que dijeron que no querían jugar de envejeciente porque iba a haber mucho tapón, yo lo que tenía eran 15 envejecientes que se iban a quedar, que la mayoría no, la mayoría no, casi ninguno va a guiar, ninguno guía, se quedan ahí, esa es su casa a vivir y los familiares van y lo buscan, que no van ni a guiar lo más probable, o gente que esté encamada, qué sé yo y que iba a haber mucho tapón. Cosa pendeja. Me tiraron a joder pero ellos se creen que es una escuela, como que traen a los envejecientes a las 7 de la mañana y se lo llevan a las 3. O sea que esto como que es una escuela, es un cuido, o sea la gente vive ahí. Y para joder en la urbanización ya hay una escuela, había una escuela ya en la urbanización donde, y digo urbanización pero era abierto, no era de acceso controlado, era abierto pero era una comunidad pero la zonificación, de hecho, dos años después ya la regla cambió y la zonificación donde yo estaba ahora tú puedes hacer el hogar de envejeciente dos años después. ¿Pero qué es zonificación? ¿Qué es eso? Zonificación es, por ejemplo, tú vas a construir aquí en tu casa, por ejemplo, aquí hay una zonificación que esto es residencial, tú no puedes, por ejemplo, esta zonificación si no me equivoco es R, que es residencial puro, más o menos, quizás te estoy diciendo algo mal, pero quizás esto es R, es residencial puro, tú no puedes aquí hacer una barra porque la zonificación que el gobierno te pone pues no puedes porque si no, pues aquí tú montas un supermarket dentro de tu urbanización y pues no puedes porque jode la comunidad, jode a los vecinos, etcétera. Y en Puerto Rico está clasificado por zonificaciones, por ejemplo, tú vas a Tillo y tú ves una finca y tú dices, ah, pues María, eso está bueno para hacer un chinchorro. Si la zonificación es de agricultura, pues nada más tú puedes sembrar, por ejemplo, en esa área y nunca puedes crear un hotel, por ejemplo, ahí. Ok. Y esas cosas cambian, hay muchas zonas residenciales, creo que si tú te pones a mirar la número 1, la 65, un montón de sitios, eran casas y ahora se convirtieron en oficinas, negocios. Exacto. Todavía hay una que otra personas que tienen sus casas ahí, pero la mayoría de esas cosas son negocios. Exacto, sí, con el tiempo cambian, depende. Si te vas a de Diego, te vas a todos esos sitios, la Piñera también, un montón de sitios que hay un montón de casas y se convirtieron en negocios. Exactamente. Y eso cambia, pues depende del gobierno, depende de la naturaleza de la calle. ¿Cómo ha cambiado el área? El área, sí, un área residencial y pues ya los negocios no caben y hace falta más desarrollo de negocios, pues hacen excepciones, por ejemplo. Mierda es así. Diablo. Pero sabes que me vaciló un montón tu concepto de hacer eso porque, bueno, mi mamá cuidaba a mi abuelo y él tenía Alzheimer. y, mano, te juro, o sea, que lo cambió de home como cuatro o cinco veces y mami es el tipo de persona que lo tiene en un home pero ella va todos los días, lo cuida, ve que le dan comida, que esté pendiente. Hay muchas personas que dirán a las personas en vez de sienten en un sitio y no están pendientes. Full. Y ese es el problema. Y mami lo cambiaba porque veía que había cosas malas y lo cambiaba. O sea, nunca llegó a un sitio que ella dijo me siento cómoda dejándolo aquí. Por esa fue la razón en que yo creé el hogar porque yo cuidé a mis abuelos. O sea, mi mamá cuidó a mis abuelos. Yo cuidé a mi hermana. Nosotros, cuando yo estaba en la Yupi, mi abuela se puso bien mala. Cuando mi hermana después se quedó en la Yupi, mi abuelo se puso malo y nosotros vivimos. O sea, yo me rotaba con mi hermana. Yo vivía tres días a la semana con mi abuela y mi hermana después se rotaba otros días porque no queríamos llevarlos a un hogar porque no había un hogar bueno que nosotros encontráramos y los hogares que nos gustaban estaban bien fuera de presupuesto porque hay unos hogares cabrones. Ahora tienes que sacar tus cuatro mil pesos, cinco mil pesos mensuales y hay como, o sea, hay unos hogares, papi, que son hoteles. Hoteles. O sea, que tú mismo dices, ya lo puñete, yo viviría aquí. Para cabrón. Yo viviría ahí. Ok. Y entonces, yo pensaba, ¿verdad?, que hacía falta un hogar intermedio, un hogar que fuera como un, déjame decirte, un beauty hotel. Pero, o sea, que sea, un poquito más costo efectivo. Más costo efectivo, que quepan 14, 15, 16 envejecientes, que sea algo que se vea moderno, ¿verdad? No va a ser del tamaño de estos hogares cabrones, pero algo más pequeño que sea beauty, todo el mundo con su cuarto privado y que fuese algo que la gente sea accesible también al público. Y esa fue mi razón de hacer todo esto, que todavía lo quiero hacer. Pero hace falta, en Puerto Rico hay muchas, muchas personas mayores. O sea, la mayoría de las personas que viven en Puerto Rico son de 40, 50 años para arriba. Caballo, en 10 años, en 10 años este país va a estar lleno de viejos. Sí. va a estar lleno de viejos y no hay hogares de envejecimiento. Y digo viejos porque esa es la palabra correcta. Es un viejo. Es la palabra correcta de decirlo cuando estudié gerontología. Así es que se dice. Y este país va a estar lleno de viejos y no va a haber sitios. De hecho, salió un artículo la semana pasada de que ahora los hogares están pasando lo mismo que los restaurantes. Están cerrando porque no hay enfermeras para trabajarlos ni empleados. ¿Y para dónde se van todas las enfermeras? Están haciendo otra mierda o haciendo otra cosa. en Estados Unidos, que mejor paga, mejores beneficios, mejores cosas. Y pues, toda la gente una se va, realmente. Y a mí me daba mucha pena ir a visitar a mi abuelo y ver personas que en la familia nunca venían. No. Nunca, nunca. Y los trataban mal. Y tú veías que esa gente no estaba aún contento. O sea, ya no están en sus facultades mentales, pero se ve que no están bien. Papi, los dejan, los dejan tirados. O sea, yo me hice mucha amistad con muchos dueños de hogares y mucho envejeciente, papi, que lo dejan y después paran de pagarlos. Los hijos. Abandonados. Abandonados. Y después tú te tienes que quedar. Sí. Y con el envejeciente hasta que el gobierno intervenga, que el gobierno aquí interviene en un carajo. Eso lo adopta. Tú lo adopta, obviamente, después tú tratas de que el gobierno te dé un dinero por él, por abandono, lo que sea, pero que dejan de pagar eso pasa mucho más de lo que tú piensas. Se desaparece la familia, se va para Estados Unidos, se olvidaron que dejaron al papá ahí hace ocho meses, nueve meses, un año y se olvidan, dejan de pagar y se desaparecen. ¿Y qué pasa si te apuntan en un hotel de esos de envejecientes mi hijo de puta y te... Y te llevan una rifa. No sé qué te hacen allí, ¿verdad? Te ganas una rifa, te ganas una rifa, o algo. ¿Verdad, pero y un... un casita guavate home for the elderly? Pariseo cabrón todos los días, mojito, parioso, el pollo en Van Bust, strippers, llegan de repente por la noche, tú sabes, eso estaría salvaje. Yo hice esa pregunta cuando estaba cogiendo la clase y yo, pero una pregunta, ¿yo puedo tener como una barrita allí para venderle a... Porque todo el mundo quiere beberlo. Un detenimiento, un detenimiento. Pero bueno, es que se puede poner la cosa fuera de control y después tú tienes 16 envejecientes allí y borrachos. Y borrachos. Oye, pero lleva gente que quiere empezar en el stand-up comedy y pangos, ya pangos. Ya pangos. Eso es bueno. ¿Viste? Pero no pueden mezclar ni alcohol ni droga con los envejecientes. Están tomándose pastillas de la presión y le vas a meterle un minito. Le explota. Mira, este, háblame de tu proceso creativo cuando vas a hacer contenido o para tu mismo stand-up. ¿Qué te vas a hacer? Bueno, para el stand-up, bien jodón. Para el stand-up ahora, por ejemplo, a mí me quedan tres meses para el show, más o menos, dos meses y medio. Ya yo empiezo a escribir en los notes, empiezo a escribir diferentes cosas graciosas o temas que posibles temas con algún punchline. Y ahora, pues, voy a coger este próximo mes, cojo dos días a la semana, por ejemplo, dos horitas, y entonces voy a coger tema por tema y empiezo a desarrollarlo. A desarrollarlo para abajo. Ya. Entonces, ya a finales de este mes, se supone que empiece a montarlo como un rompecabezas. ¿Cómo yo puedo montar esta historia que haga sentido de principio a fin? ¿Cómo puedo hacer el segue? ¿Cómo puedo brincar del COVID a que renuncien guapa, por ejemplo? ¿Cómo yo puedo mezclar? Entonces, busco los temas que más yo puedo hacer como, yo lo veo como un tren y montar los carriles desde el tren. O sea, qué sé yo, la parte del culo del tren. Sí, sí, sí. Pues, va montándolo y ya entonces en abril se supone que empiece yo a tratar de memorizar. Cojo un mes entero o tres semanas para memorizar, memorizar, memorizar y entonces empezar a narrarlo yo solo. Para entonces ahí cuando esté hablando lo que ya me lo sepa pues empiezan a salir otros chistes que no los tengo en la mente. ¿A quién va a enterrar? Papi, voy a enterrar al Boris, por ejemplo, que es el personaje que yo, que, ¿verdad? Que la gente, personaje que me hizo que la gente me conociera. Lo voy a enterrar para el carajo. Después de aquí no queremos saber de él. Obviamente quizás en un par de años saldré algo random, pero esto es una estrategia que utilizamos porque el Boris realmente es el personaje que más la gente me conoce, pero es un personaje que puede caer mal. O te cae bien o te cae mal. No hay happy medium. No hay happy medium. El personaje o te cae bien o me odias. Y el personaje, pues la gente me conocía, pero mucha gente me quería y mucha gente me odiaba en Puerto Rico en general, pero yo tenía un odio por el personaje, pero era el que la gente me gritaba en la calle. Boris, buena, vaya. Y el personaje que me contrataban, todo. Y el personaje como, no tengo peluca, no tengo nada, nada más mi pelo para abajo, obviamente, una chaqueta amarilla y eso, pero es mi cara. Y la gente empezó a pensar que yo era el puto personaje. la gente me odiaba. Y te tiraba como que te decían cosas en la calle. Bueno, primero me dice, Boris, cabrón, esto es una mierda. Como si yo soy el personaje. Esos chistes mongos. Porque el personaje hacía chistes mongos, eso era el flow de él, entonces tú me ves la cara, me ves como el personaje y la gente me dice ese pendejo, mira el Boris por ahí caminando. Y la mierda es que el personaje me consumió. Me consumió quién era mi nombre, quién era Alejandro Gil, quién era yo. Me consumió completo. Y eso es un trabajo que en los últimos cuatro, cinco años. Ha cambiado, ya ha cambiado. Ahora es Alejandro Gil. Seguro. Pero esto ha sido un trabajo de cinco años. O sea, es bien cabrón. Es de engavetar al personaje poco a poco, de que la gente se le olvidó, la gente piensa, en las redes, la gente piensa como que Molusco subió, la gente que me sigue sabe, ¿verdad? Los que me siguen desde el principio, pero Molusco, que de hecho él es el productor de mi show, sube mi promo y la gente como que, ah, qué carajo se se cree haciendo stand-up comedy, como que ese pendejo que no sabe hacer comedia, mira Molusco, que tú le comes el culo. Si la gente sabe, los primeros dos shows de Molusco, yo era uno de los que lo ayudaba a escribir, de los libretistas que me sentaba con él a ensayar su stand-up y escribir chistes para él y la gente no sabe porque obviamente porque no me han visto, no lo he promocionado, el personaje y mis personajes en general y mi trabajo en televisión me consumió quién yo era, yo era el Boris o tal personaje, Alejandro Gil no existía y pues estos últimos años pues me tomaba la tarea con las redes, el vlog, que el vlog me ha ayudado bien cabrón desde que yo empecé el vlog de ahí en adelante es que yo empiezo, la gente empieza a conocerme a mí como yo, como Alejandro Gil así que pero ha sido bien y también yo creo que tú estabas en los medios tradicionales y obviamente las personas que están pendientes de eso son gente mayor como que le dan un poquito más avanzada pero ahora en las redes tienes un montón de fanaticadas y gente más joven exacto y esa gente te está conociendo más por Alejandro Gil o sea gente que no está pendiente de la radio ni de la televisión está pendiente de las redes ahora tienes un público menor que está pendiente a ti también sobre eso es importante que yo le quería llegar a ese público o sea ahora mismo en mis redes más o menos de 18 años a 45 años ese es mi target que lo tengo bien bien mangado ese es como mi target 18-45 y gracias a Dios y para eso es que yo hago todas estas milas obviamente yo gano dinero de YouTube o gano dinero de las marcas o lo que sea pero yo hago el vlog y le meto las redes porque a la larga quizás me consume más tiempo del dinero que yo gano editando un vlog pero esto es lo que yo quiero abrir una función de stand-up comedy y que se llene esa es mi meta no es más nada a mí YouTube me puede parar de pagar mañana y yo sigo haciendo los vlogs porque a la hora de la verdad el return del investment en mi tiempo es básicamente la gente convertirlo a que vayan a mi stand-up y esa es mi meta en los próximos o sea en los próximos años es eso si tú pones en una balanza medios tradicionales y redes sociales ahora mismo wow ahora mismo diablo ahora mismo ahora mismo si tuviese que escoger uno si tuviese que escoger uno diantre me acabas de clavar ahí bueno yo ahora mismo en sentido en sentido de cuál es más importante yo veo los dos igual en mi caso personal ahora mismo que puede representar mucho más dinero o económicamente yo creo que las redes si tú no tienes un contrato de mucho dinero en televisión porque ya yo no estoy en televisión ahora por eso no estoy en televisión ahora mismo estoy en radio nada más pues obviamente las redes y como yo puedo convertir dinero en las redes pues es mucho más grande o sea que también estoy puedo decirte 50-50 porque también estoy en radio que el programa lo escucho un cojón de gente y realmente me ha beneficiado para que la gente vaya a mis redes también y me han conocido más la radio te deja engagement de personas sí que van más o menos igual que las redes bueno sí porque estoy en la 9-4 la 9-4 tiene el demográfico 18-45 lo tenemos bien mangado nosotros por la tarde obviamente nuestra competencia es molusco pero nosotros somos por ejemplo las tablas que que ganamos la última tabla nosotros somos el programa número uno de mujeres de 18 a 34 años o sea nosotros y eso es la mayor las baby las baby son las que traen hombres también a los shows y traen hombres a los shows que también me pasa mucho en mis redes mucha mujer a mí me sigue pero sí los maridos la mujer que compró para mi show va a llevar al marido o a su jevo o a sus panas lo que sea así que yo ahora mismo lo veo 50-50 los medios tradicionales y las redes que si las redes van a subir ¿qué te dice tu esposa? ¿qué te dice tu esposa? no, no, no fíjate tu esposa ¿sabes qué? vete salte de la radio ya vetele más a las redes pues fíjate no he tenido esa conversación con ella pero estoy bien claro que las redes en los próximos 5 años 10 años van a ser todo la televisión sí va a morir en algún momento la radio no sé si muere pero va a ser igual que la televisión va a migrar se va a transformar en podcast sí bueno vas a hacer programas de radio es un flow radio el podcast es un flow radio pero es un poco más tiene más libertad exacto quizás volvemos es que el podcast va a existir full la cosa es que cuando tú perdón los medios para escuchar exacto cuando tú te montas en el carro por ejemplo tú tienes la opción de escuchar Spotify o tienes la opción de escuchar un podcast en cualquier aplicación de podcast cool pero la radio sigue estando conectada a tu a tu a tu carro así que yo creo que la radio va a durar por mucho tiempo aparte de que la radio por ejemplo lo vimos en María lo vimos en cosas atmosféricas qué sé yo la radio siempre tiene que estar es un medio que nos va a comunicar a todos hay alumnos no había internet no había nada era radio yo pienso que la radio va a durar más que la televisión la radio va a durar más que la televisión la televisión yo creo que va a migrar en los próximos años porque si tú puedes ver YouTube por la televisión tú no necesitas ahora mismo tú necesitas a guapa tú necesitas tú necesitas contenido local lo necesitas porque vivimos con boricua que les hace falta contenido puertorriqueño contenido boricua ahora que si no va a existir el Telemundo no va a existir Guapa no va a existir Tele11 pero ellos van a seguir siendo un negocio porque van a seguir creando sus programas y van a y las generaciones están cambiando la generación que viene ahora subiendo después de nosotros no ve televisión no escuchan radio o sea son digo quizás tú escuchas radio radio sí pero no veo televisión probablemente la televisión se convierta en un bundle como Netflix Hulu que la programación por ejemplo de Guapa va a hacer falta porque es que hace falta un programa quizás al mediodía porque alguien lo va a ver a alguien le interesa a alguien le interesa ver un talk show que vayan los artistas cuando están en promoción pero quizás no los vas a ver en el televisor dándole al canal 4 quizás lo vas a ver en un live stream quizás lo vas a ver dentro de Netflix la programación quizás Raymond y creo que ya Telemundo y Guapa tienen y no sé si Tele11 tienen ya live streams algunas cosas tienen la aplicación del canal y salen ads salen ads como si fueran comerciales como que es lo mismo pero es otro formato más accesible también el problema de estas no es emisora estos canales es que todavía su negocio principal sigue siendo la pantalla y hay un asomo yo hay un miedo en tú decir Fokers no quiero que me pautes aquí en televisión empieza a pautarme en las redes o empieza a pautarme en la aplicación todavía no quieren soltar eso pero es algo que poco a poco se está dando por naturaleza el presupuesto de televisión yo no te puedo decir un número exacto pero hace varios años atrás yo escuché el comentario tú sabes que tal marca que no voy a mencionar la marca aquí sacó por ejemplo medio millón a un millón de dólares lo sacó de pautas en televisión para meterlo a influencers y a redes sociales nada más cabrón 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 que estamos haciendo estamos haciendo estamos haciendo medio millón estamos haciendo el dinero está el dinero está el detalle obviamente es que está esto está empezando todavía nosotros pensamos que estamos generando dinero y estamos dentro pero esto está empezando y realmente lo de los podcast fue ahora durante y quizás empezando la pandemia fue que los podcast empezaron a subir empezó la pandemia y la gente se metió a sus casas a escuchar podcast eso por eso es que ahora mismo están tan trending realmente las marcas van a ver eso y el año que viene van a sacar un millón de la radio nos van a dar medio a nosotros la televisión va a sacar otro millón nos van a dar medio millón cabrón palabras con luz cambiendo un poquito el tema no sé dónde fue que leímos que le tienes temor a la muerte como tú yo lo dije yo no se me olvidó donde lo dije pero es verdad sí le tengo miedo a la muerte y cómo bregas con esa ansiedad no pensando en la muerte que no me lo mencionen lo que te da lo que te da ansiedad es no saber no saber qué es lo que viene sí yo desde chiquito tengo este problema es un problema es un problema que todos tenemos bien egoísta de mi parte decir que yo tengo este problema pero sí desde chiquito le tengo miedo a la muerte no sé esta pendejada en mi mente de pensar primero para dónde vamos segundo decirle adiós a todo el mundo no decirle adiós porque no le vas a decir adiós a nadie piensa en la persona que tú tienes de frente que tú amas y pensar que esa persona no la vas a ver más lo más probable esto es esta cabrón entonces tú piensas en tu familia tú piensas en tus viejos tú piensas en tu hermana uno piensa en sus abuelos no necesariamente es tu muerte es muerte en general lo que te da ansiedad en irme de aquí o que se vaya a todo el mundo y que no haya más nada que esto sea simplemente este momento y se acabó que horrible no he escuchado lo de ¿cómo es que se llama? el Neuralink no, no sé qué es le hemos dado duro a este tema sí, sí, sí esto está duro esto está duro ¿sabes quién es? Elon Musk seguro el creador de Tesla él creó este chip que es lo que viene después del iPhone ok eso va taladrado en el cerebro ok te quitan un canto de cráneo y te ponen eso es ambulatorio by the way o sea esto te va a hacer una máquina una máquina que opera al principio va a comenzar como para los parapléjicos gente ciega gente que tiene problemas qué sé yo este no pueden ver ok gente que está paralizada que va a poder moverse va a utilizar el cerebro como si fuera una computadora y va a hacer que tú puedas hacerte esas cosas ok poco a poco eso va a empezar a venderse así poco a poco esto va a ir desapareciendo va a evolucionar a que tú y yo vamos a hablar así telepáticamente telepáticamente con la mente si suena loco pero ya lo han probado en animales si eso es que yo vi algo de unos puercos eso ok y los monos que jugándolo eso lo han probado en animales se lo pone un animal y como que las neuronas como están disparando las pueden ver en un programa y cuando el lechón está caminando ven todo en una computadora ajá entonces evolucionaron a un mono se lo pusieron a un mono ok lo enseñaron a jugar pon atari ¿te acuerdas? con la mente primero jugaba con con el control y después de que ya el Neuralink sabía lo que estaba haciendo con el control y con las manos lo podía hacer con la mente y él así controlando el juego con la mente vete al carajo yo voy a ver ese video ya mismo cuando se queda aquí lo va a buscar ya el del mono está ahí eso no sé si ahora empezaron la fase de ponérselo a humanos ok empezando por los médicos si este año empieza personas que tienen problemas de la espina de la espina dorsal pero el Neuralink como que básicamente te arregla esas conexiones que tú tienes malas ok te neutraliza básicamente el dolor por ejemplo no dolor pero ok si tú estás parapléjico por ejemplo esas conexiones te las vuelve y te las pega para que tú puedas moverte mira ponchate aquí para que Alejandro vea lo del mono ok ok vamos a ver el mono está pues pichea no pichea pues no veamos un carajo el mono veo el gato detrás de este cabrón acá este que te iba a decir pues ok pues va a comenzar así pero a largo plazo van a poder como que tu subconsciente lo van a poder poner en otra cosa al metaverso antes de que tú mueras te pueden tu cuerpo se va a descomponer ajá y tú vas a existir ahí pero voy a existir como una computadora sí o sea no como yo existente cabrón falta un poquito y ya mismo como que el teléfono básicamente como que ahora mismo toda la información como que si tú quieres saber algo en Google tú vas a Google y lo buscas como que ya mismo vas a tener básicamente esa computadora en el cerebro ya así que tú vas a saber la respuesta cabrón pero yo sé lo que tú dices yo sé lo que tú dices y los monstruos que dices que tú vas a poder guardar o sea darle download y upload a tus memorias pero tu conciencia no va a estar ahí exacto ese es el problema al principio va a empezar como que me imagino que una máquina va a aprenderse tu algoritmo exacto va a imitarte ajá pero yo siento que eventualmente va a estar tan cabrón el algoritmo que eres tú por eso eres tú pero no soy yo exacto eres tú es una versión es una versión tuya pero no soy yo pero una vez tu corazón deje palpitar la computadora va sola papi pero es que el algoritmo eventualmente va a pensar más rápido que nosotros sí pero tú entiendes lo que dice Alejandro es como que te sacan el chip y tú estás ahí pero ya tú te fuiste o sea que tu esencia por ejemplo tu hija tu hija va a poder compartir con esa computadora como si fueras tú pero ya tú no vas a estar eso para ella sí va a ser bueno y a cuántas personas con el Neuralink tú conociste que le he quitado verdad yo creo que eso es lo que tú dices sí pero yéndome por lo religioso verdad que yo no soy nadie para hablar de religión pero por ejemplo vamos a dejarlo así bien vagamente explicado te quitas el Neuralink pero tu alma no está ahí no sé si me entiendes tu esencia tu alma en la computadora vas a ver quién yo soy como yo voy a responder y puedo actuar como la persona puedo actuar como yo pero yo como esencia como que ay pues muñeta yo estoy aquí en una computadora ahora metido sáquenme de aquí cabrones exacto eso no es que no sé pero mira lo gufiado si el Neuralink llega a imitarte lo suficientemente bien sí tú estando lo puede hacer vas a vivir por siempre y cabrón o sea que de aquí a 100 años alguien va a poder ver un estando tuyo y vas a decir como que este tipo estaba bien cabrón todavía está bien cabrón se ve que me manden la regalía para que la gente irren conmigo coño se la envían por disco tírate ahí la pauta de tu show bueno busquen mi show lo enterré lo enterré busquen en molusco.com ahí están las ventas ya se vendió el 14 y el 15 de mayo vamos a abrir el 12 si ya estás viendo esto no vas a parar ya está abierto el show que eso va a ser jueves así que después del trabajo lo que sea arrancan se dan un par de palos y llegan a Bellas Artes de Santurce creo que vamos para Mayagüe así que entren a molusco.com y chequenlo y vamos para Florida en algún momento que también es que se está cuadrando toda hora se está cuadrando toda hora pero búsquenme en las redes Alejandro Gil 7 Alejandro Gil G-I-L 7 me buscan ahí y ahí yo subo en Instagram toda la promo igual que en YouTube Alejandro Gil Santiago Alejandro Gil me buscan en YouTube para que vean el vlog del corillo ahí durísimo durísimo Corillo ya tú sabes tienen que estar pendientes porque vamos a hacer el boyo gangbang bus para la casita guabaza con la stripper cabrón así que nada este esto ha sido un episodio hijo de puta cabrón gracias por estar aquí acuérdate si vas con stripper que no cojan el tubo el lechón de abajo y le empiecen a bailar conocemos a Alejandro tenemos una stripper la marra corillo ya sabes que si no estás suscrito tienes que suscribirte al carisma hijo de puta cabrón meterle a la campana para que te lleguen las notificaciones de nuestros podcast de mi música de los freestyle de nuestros blogs que vienen próximamente escuché ya Alejandro ahorita que me metió la presión de que tengo que meterle si porque tú empiezas y te quita a mitad déjeme déjeme puñeta vamos a meterle vamos a meterle si si vamos a meterle y a los tiktors 100% dale cabrón no te vayas a quitar tú que tú supones que seas mi motor cabrón si si vamos dale que romántico como este es la parte de abajo cabrón cuando nos quiten la arma y nos metan en la jodienda esa yo quiero estar contigo cabrón vamos como este es la parte de abajo esta que les gustaría ver en el podcast en un próximo episodio y nos vemos aaaah aaaah aaaah